Aquellos ojitos verdes con que se andaran paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con el alma porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde andaran? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarás? Esos ojitos que no los puedo olvidar Cuando voy por esos campos y me pico en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Vuela, vuela pajarillo pero si a mi vida vuelves Ha de ser con dos ojitos pero tienen que ser verdes Ay, 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 ay ¿Dónde andaran? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay